Como quisiera que estuvieras aquí, para abrazarte fuerte y nunca dejarte ir Mis padres lloran y te piensan cada día, quisiera que volvieras para alegrarle su día Como quisiera que estuvieras aquí, para abrazarte fuerte y nunca dejarte ir Mis padres lloran y te piensan cada día, quisiera que volvieras para alegrarle su día Esta es la historia de un chavalo como todos, pero de grandes sueños su familia era primero Tenía varios compitas, amigable con la gente, empezó a trabajar y todo marchaba bien Su suerte estaba de aquella, siempre se mostraba al cien, la gente lo decía y lo miraba siempre bien Empezó a elaborar por ganarse unos billetes, pensando positivo siempre el bien para su gente En su mente su padre y su mamita también, él siempre los ayudaba, nunca le importaba nada Hizo lo que más pudo pa' sacarlos adelante, siempre tuvo sus metas con ayuda de Dios El trabajo en malos pasos tal vez fuese un error, pero no le importó, quería ver a su familia Que nadie se burlara y que no vivieran al día Que no vivieran al día Como quisiera que estuvieras aquí, para abrazarte fuerte y nunca dejarte ir Mis padres lloran y te piensan cada día, quisiera que volvieras para alegrarle su día Como quisiera que estuvieras aquí, para abrazarte fuerte y nunca dejarte ir Mis padres lloran y te piensan cada día, quisiera que volvieras para alegrarle su día Un 16 de marzo ya todo estaba planeado, recibió una llamada, pero él estaba dudando Que fuera a trabajar, la última se decidió y cayó en la tentación Pero el 4 estaba puesto, solamente era traición, ese era el último día, jamás volvimos a verte Mis padres te recuerdan y te piensan diariamente, siguen echando ganas como siempre lo quisiste Siempre recordaremos lo que en vida tú nos diste, neta que te extrañamos, cuánta falta nos haces Quisiéramos mirarte y que nos digas cómo estás, que mis padres te miren y no te vayas jamás Pero solo es un sueño y sé que eso no va a pasar Como quisiera que estuvieras aquí, para abrazarte fuerte y nunca dejarte ir Mis padres lloran y te piensan cada día, quisiera que volvieras para alegrarle su día Aquí te seguiremos recordando Esa es una canción en memoria de José Carlos Valles Ballinas Mejor conocido como el Teletón De parte de sus hermanos y de su sobrino el Huicho que lo extraña mucho Igual de sus papás ¿Te la sabes quién es? Es el Comando 21 de la Plebe